Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lura y les quiero compartir algunos especiales para Ryday de la semana de septiembre 24 a septiembre 30 están en especial estos desodorantes de Shure y también los desodorantes de Brut están a un dólar con 99 centavos para este especial no tenemos límite y nos llegaron cupones de un dólar de descuento para el Brut y de un dólar de descuento para el Shure estos desodorantes están en el Smart Source de septiembre 24 entonces aquí ustedes pueden decidir cuáles desodorantes quieren comprar recuerden que no hay límite después de los cupones nos quedan por 99 centavos cada uno el siguiente especial es para el jabón de los trastes del Don también están aquí los pañuelitos de Puff y el papel toalla Bounty están en especial a 5 por 5 dólares compran 5 y les dan 100 puntos que es igual a un dólar aquí en este especial vamos a comprar dos jabones del Don y vamos a usar dos cupones de 25 centavos de descuento en uno que están en el PNG de octubre también vamos a comprar un paquete de papel toalla del Bounty para este no tenemos cupones y vamos a comprar dos cajitas de pañuelitos de Puff y vamos a usar dos cupones de 25 centavos de descuento en la compra de uno que están también en el PNG de octubre en estos cinco productos se nos hace un total de 5 dólares menos un dólar de los cupones que vamos a usar vamos a pagar 4 dólares y nos regresan un dólar en puntos después de los puntos nos quedan estos productos por 3 dólares si lo dividimos entre 5 nos queda por 60 centavos cada uno recuerden que este especial es límite de dos veces por tarjeta el siguiente especial es en los productos de suave los tienen en oferta gastas 15 y te dan 500 puntos que es igual a 5 dólares y estos shampoo que están en esta fotografía están a 2 por 6 vamos a comprar 4 en los 4 se nos hace un total de 12 dólares también vamos a comprar un producto del suave para niños si compramos solamente uno nos lo van a dar a 3.49 vamos a usar para este especial dos cupones de un dólar de descuento en dos productos suave y también vamos a usar un cupón de 50 centavos de descuento en un producto suave para niños en estos cinco productos se nos hace un total a pagar de 15.49 menos 2.50 de los cupones que vamos a usar vamos a pagar 12.99 y nos van a regresar 500 puntos que es igual a 5 dólares después de los puntos estos productos nos van a quedar por 7 dólares con 99 centavos si lo dividimos entre los cinco productos nos quedaría cada uno por un dólar con 59 centavos este especial es límite de dos veces por tarjeta el siguiente especial es para el jabón tight y el papel toalla bounty están en especial gastas 30 y te dan mil puntos que es igual a 10 dólares aquí en este especial vamos a comprar dos tight que están a 5.94 en los 12 nos hace un total de 11.88 y vamos a comprar dos paquetes de papel toalla bounty que están a 9.94 en los 12 nos hace un total de 19.88 vamos a usar dos cupones para el tight de dos dólares de descuento en uno que están en el png de octubre también vamos a usar dos cupones de un dólar de descuento en un paquete de papel toalla bounty en estos cuatro productos se nos hace un total de 31 dólar con 76 centavos menos 6 de los cupones pagaríamos 25.76 y nos regresan 10 dólares en puntos después de los puntos nos queda por 15.76 si lo dividimos entre 4 nos quedarían por 3 dólares con 94 centavos cada uno y este especial es límite de dos veces por tarjeta si ustedes gustan pueden elegir también aquí el papel higiénico del charmín está al mismo precio que el papel toalla bounty y también tenemos cupones de un dólar de descuento en uno que están en el png de octubre o podrían elegir un papel toalla bounty y un papel higiénico del charmín ya es decisión de ustedes por último tenemos este especial del pantene están a 3 por 12 compran 3 y les dan 300 puntos que es igual a 3 dólares vamos a comprar 3 y vamos a usar un cupón de 5 dólares de descuento en 3 que están en el png en los 13 nos hace un total de 12 dólares menos 5 del cupón pagaríamos 7 dólares y nos regresan 300 puntos después de los puntos nos quedan por 4 dólares si lo dividimos entre 3 nos quedan por 1.33 cada uno muchas gracias por ver mi vídeo les pido que me regalen un like hasta luego